Sí, 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 amigos pescadores, seguimos con el mes del padre y seguimos con el Fox 6. En esta oportunidad, observen, sillón plegable de camping reforzado. Sentate, Willy. Espectacular, terrible sillón. Nos vamos a acompañar de un termo Brock Sol, doble capa de acero inactivable, duración 24 horas. ¿Qué más? Una excelente parrilla para pescado. Y cerramos el combo de oferta con un precioso juego, cuchillo y tenedor para el asado. Los cuatro artículos, el sillón, el termo, la parrilla de pescado y el convicto este de asado. ¡Todo! Redondeamos en 10.000 pesos. Increíble oferta en todo el conjunto de 10.000 pesos y encima envío gratis a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!